El lanzamiento del nuevo álbum musical El Fuete del artista de la música vallenata El Churo Díaz en el Parque de la Leyenda fue un rotundo éxito, reuniendo a miles de fans que disfrutaron de su música. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por desmanes que dejaron tres personas lesionadas de manera leve, entre ellas una mujer que resultó con una herida en la pierna derecha. El artista Churo Díaz superó todas las expectativas llenando el parque La Leyenda de Valle Dupar con el lanzamiento en vivo de su nuevo álbum El Fuete con más de 25.000 personas y quedando mucha gente afuera del templo vallenato. El churismo tiñó de azul el parque con sus camisetas y gorras para vivir en la medianoche del sábado el esperado espectáculo que estuvo lleno de magia, colorido y la entrega total los artistas. El mar azul de los churistas llegó a la entrada principal del parque desde las 4 de la tarde y en minutos lo llenó. Luego se vivió el calvario de los que se quedaron afuera y quienes se volaron para ser testigos del lanzamiento del año en el mundo vallenato. Muchos quedaron en la fila y otros en sus carros porque cerraron las puertas ante el aforo total. A las 11 y 45 de la noche del sábado 28 de septiembre se escuchó la voz de Churo Díaz diciendo Churismo, pórtense bien. Y salió al escenario con su sombrero de vaquero cantando este tema que hace parte de las 17 obras de su nuevo disco. La histeria fue total y retumbó en el parque la sincronización de las luces, humo, pirotecnia y una excelente coreografía que acompañó al rey Guajiro. Churo Díaz hizo un recorrido de su vida musical con los acordeoneros que ha grabado, Eymar Martínez, Iván Zuleta y su actual compañero Elías Mendoza, para llegar a las 17 canciones de su nueva producción. Canciones como El Fuete, Haga la Buya Callá, Arrocito en Bajo, Me Enamoré, Estamos Mejor y Pórtate Bien, entre otras, hacen parte del nuevo álbum y fueron interpretadas en la histórica noche del lanzamiento. Muchas gracias mi gente, mi churismo del alma, los llevo siempre en mi corazón y vivamos con alegría mi nuevo álbum El Fuete, expresó Churo Díaz al despedirse en la madrugada del domingo, luego de dos horas de actuación en medio de los aplausos y el fervor de sus seguidores. Churimos, chorimos, chorimos todo el mundo, arriba, 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 se quedó, se metió, se metió el fuete.